Primeramente, el uso del traje de aplicación es clave. Tenemos diferentes modelos, diferentes propuestas. Este es el traje de aplicación estándar, camisa con pantalón. Son de algodón impregnados con impermeabilizantes. Y también es recomendado el uso de máscaras, protección facial y la protección de las manos por medio de guantes. Y en el caso, está colocada el tema de las botas de goma. En esta capacitación estamos mostrando cuál es la forma adecuada de colocarse el traje. Cuál es la manera de colocarse el traje. Y cuál es la manera de, una vez hecha la aplicación, cómo sacarse el traje, extraer el traje y destinarlo a lavada.